Yo soy Nieves Dolores Papaterra Mendoza. Nací de criada aquí en Gaspar Hernández. A los 17 años comencé el magisterio. Tuve casi 8 años siendo maestra, directora de una escuela donde se llama La Piragua. Fui modista, yo aprendí y yo me dediqué a coser en la capital. Cuando mi esposo murió, puse mi tiendecita aquí, de motores y electrodomésticos, de ferretería, farmacia, hotel ahora. Yo he emprendido desde que nací. Yo me siento muy agradecida que me hayan escogido a mí porque me lo he ganado, me lo he ganado. Me he tenido que bajar para atrás y para coger impulso.